Tampoco no me gusta que nadie me manipule, porque Beto Ortiz al decirme esa suerte de elogio públicamente, quiere que me sienta... ¡Ay! ¡Qué buenito fue conmigo! ¡Qué lindo me trató y yo lo tengo que tratar, Reggio! Cada uno en la televisión es libre de elegir su camino. Somos periodistas que trabajamos en este medio hace mucho. Me considero un animal televisivo y he defendido a rajatabla, contra viento y marea lo que hago en televisión cuando se me ha atacado, cuando se me ha querido sacar de la tele, cuando se me ha dicho que me autorregule, cuando se me ha dicho que saco las miserias de la gente. Sin embargo, si todos nos ponemos a pensar programas como El Valor de la Verdad, ya llegan a un punto de sacar miserias que realmente se le pone a uno la piel de gallina y que a mí, que para que se me ponga la piel de gallina, realmente debe de pasar bastante. Porque un día que venga una mujer a decirte, es prostituta, al día siguiente la otra diga, soy drogadicta, la otra, el otro diga, mira cómo me violaron con lujo de detalles. O sea, ¡guau! ¿Ya qué estamos haciendo de la televisión? Cuando antes un pequeño ampay de un tramposo o una tramposa que era justamente encontrado con infraganti y se decía, ¡oh! destruiste un hogar, destructora de hogares. O sea, eso era lo más. Pero ahora, si uno comienza a ver esos ampays, no son nada comparados con la muerte. Que se sentó en ese sillón, se expuso, expuso su vida, expuso todo, absolutamente todo en su programa. Y él debió de tener un poco de compasión, un poco de humanidad y ayudar en esa búsqueda. Él ha hecho un mea culpa sobre eso, pero creo que también debía ser un mea culpa sobre otras cosas. Pero hay cosas que en privado se deben hacer en la televisión, creo yo, creo yo. Pero yo no voy a ser, como dije, un cargamontón, porque soy tan animal televisivo como él, como el otro, como el otro y como el otro. Contra los que competimos aquí en televisión. Más bien pongámonos a pensar todos, ¿qué es lo que estamos haciendo de la televisión actual en este momento? ¿Hasta dónde estamos llegando por ese ansiado rating? Y porque nadie nos cambie con el control remoto. Esta noche yo tengo a alguien que es víctima de estas ansias desesperadas y desatadas de rating. Porque creo que así lo podemos llamar. El señor Leóncio Sayas ha perdido a su hija de 5 en manos de un psicópata que era el novio. Un psicópata que sus ambiciones se le despertaron en el momento en que lo llamaron para que asistiera a un programa de televisión. Y donde vio que el dinero se le escapaba de las manos, donde se le desataron todas sus ambiciones, sus enfermedades y toda esa carga cerebral psicópata que supongo tenía en su mente. Y hizo que matara de la manera más cruel a esta jovencita. Señor Leóncio, buenas noches. Buenas noches. Le hemos dado el pésame y creo que hay que decirle en nombre de toda la televisión que lo sentimos mucho. Gracias. Lo sentimos mucho. Yo sé que usted, yo sé que usted no le guarda rencor a nadie. ¿Usted cree que Beto Ortiz es el culpable de esta desgracia? En primer lugar agradecer a usted. ¿Culpable no? ¿En qué momento yo culparía a él? Indignado, sí. ¿Por qué está usted indignado? Porque cuando desapareció mi hija, yo al día siguiente empecé la búsqueda. Empecé a llamar a sus compañeros desesperados, mi esposa y yo. Primero, ¿qué hice? Al encontrar esa versión de su compañero que me dijo que ha recibido mi hija una llamada de tal Brian, que ahora es su... Su asesino, confeso. Televisión. Ahora y de repente siempre. Pero acá hay una víctima lamentable de eso. Hay un asesinato. Y lo que no me gusta, con lo que no comulgo, es con la indolencia de ese momento. La indolencia ante el dolor de un padre, de una madre, de una familia que buscaba desesperadamente a su hija. La hija que había salido a la fama y que de repente la raíz de sus problemas había sido aceptar sentarse en ese sillón de la verdad. Don Leóncio, nosotros compartimos su pena, su dolor y lo que nos queda a través de los medios es cierto. Hacerle, aunque sea un poco tarde, justicia a Ruta Lía. Si eso es lo que pido a todas las autoridades, por favor, quiero alcanzar la justicia para que este asesino pague su culpa. Y invoco también a los medios de comunicación que no nos abandonen, porque hay un momento que todos después, al día siguiente, de repente ya... Eso es cierto. Ahí no más. Eso es cierto. La noticia a nosotros nos dura muy poco. Entonces, a la gente de repente somos de una clase modesta, pero la vida, todos tenemos el mismo derecho de vivir. Así es. Entonces, si algo que un pudiente puede ser, algo pasa ahí, sí, todo. Pues incansable, pero yo no me voy a cansar hasta alcanzar la justicia. Admirable, señor. Solo un padre puede hacer lo que usted hace. Yo creo que la televisión no lo va a dejar, ningún medio lo va a abandonar, y al final Ruta Lía Sayas va a tener la justicia que se merece. Gracias, don Leoncio, y de verdad, sentimos mucho que esto haya pasado a partir de algo que se vio en televisión. Sí, y así un poco que también la señora ministra también se comprometió. Esperamos que cumpla su palabra. Muchísimas gracias. Lo va a hacer, estuvo acá hace un ratito Anita Jara con nosotros, la ministra de la Mujer.